Ay que bonito, nuevamente, el preciso del ecuador, con su digno, rico, vamos, para mi gente alegre, goza, eso, hi, 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 hi A una barra me fui, a una barra me fui, bailando amanecí, bailando amanecí Pero hoy, pero hoy, pero hoy, nuevito sigo yo Pero hoy, pero hoy, pero hoy, nuevito sigo yo Que chucha aquí, que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí Para toda mi gente alegre, los que chupan, el whisky ecuatoriano Ay, la barra es pa' bailar, la barra es pa' chupar, al son de mi canción, que alegre el corazón Y vamos a bailar, todos sin parar, y vamos a bailar, todos sin parar Que chucha aquí, que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí Vamos, a la cancha chicas mías, goza, que mañana hasta llorar es tarde Eso, dale, chucha vida, chucha hueco, sí señor, vamos Ay, 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 así, bonita Rico A una barra me fui, bailando amanecí, bailando amanecí Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy, nuevito sigo yo Pero hoy, pero hoy, nuevito sigo yo Que chucha aquí, que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí Que chucha aquí, que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí Esa, mi gente linda Vamos, arriba, 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 sí La barra es pa' bailar, la barra es pa' chupar Al son de mi canción, que alegre el corazón La barra es pa' bailar, la barra es pa' chupar Al son de mi canción, que alegre el corazón Y vamos a bailar, todos sin parar Y vamos a bailar, todos sin parar Que chucha aquí, que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí Que chucha aquí, que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí Que chucha aquí, que chucha aquí, yo lo sentí